Estas viendo NETS, celebrando nuestro segundo aniversario. Bueno y esta madrugada en un hecho confuso, un sujeto abordó un vehículo marca Hyundai Accent color blanco. Recibió varios disparos cuando iba en el puesto del pasajero. Según versiones de algunos ciudadanos, había un segundo auto con sujetos a bordo que aprovecharon la luz del semáforo para cometer el delito. La persona impactada murió en el hospital. Trece heridos de gravedad fue el resultado de un accidente ocurrido en la entrada de brisas del Golf. El conductor de este vehículo tiene 18 años de edad y en el mismo viajaba un agente de la Policía Nacional quien fue trasladado al Hospital Nacional. El accidente se da cuando el joven intentó rebasar otro auto y perder el control estrellándose contra un poste. Según el tránsito, la causa pudo ser el exceso de velocidad. Un joven de 21 años recibió un disparo en el estómago con salida en el glúteo, momento en que llegaba a su casa en el sector 4 de Samaria. Según el herido, fue sorprendido por varios hombres, los cuales no pudo identificar. El joven fue llevado al Hospital Santo Tomás, donde se mantiene en recuperación. ¡Gracias!